La diabetes gestacional es la presencia de azúcar alta en la sangre que empieza o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Famila. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guión Famila, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Esta enfermedad puede aparecer por las hormonas del embarazo que podrían bloquear el trabajo que hace la insulina. Cuando esto sucede, los niveles de azúcar en la sangre de una mujer embarazada pueden incrementar. Aproximadamente entre las 24 y las 28 semanas es el periodo en el que generalmente se hace el diagnóstico de esta patología. Se requiere para la misma un conjunto de antecedentes, tanto personales como antecedentes familiares. El ser miembro, la mujer, de una familia en la cual existe el diagnóstico de diabetes mellitus, el riesgo de padecerla es alto. Incluso la mujer que puede aparecer tanto en edad temprana, estoy hablando de los embarazos en edad juvenil, como los embarazos tardíos, también constituyen factores de riesgo asociado a la aparición de la diabetes gestacional. Un elemento importante a tener en cuenta es que en partos anteriores esta mujer haya tenido niños grandes, es decir, fetos o recién nacidos con un peso por encima de los 4.000 gramos. Existen una serie de elementos metabólicos que se asocian a la existencia de esta enfermedad. Y es por supuesto la producción inadecuada de insulina por parte del páncreas. Recordemos que durante el embarazo estamos hablando de dos personas que se alimentan de una misma boca, ¿cierto? Por tanto, las necesidades metabólicas se incrementan. Y este incremento de las necesidades metabólicas asociado a una producción insuficiente de insulina en el páncreas constituye el factor importante a tener en cuenta en la aparición de dicha enfermedad. Otros factores de riesgo asociado pueden estar vinculados con el embarazo gemelar, es decir, embarazos anteriores que hayan sido más de un feto o que el embarazo presente en la paciente que se está analizando tenga exactamente dos fetos en su interior. Esto también constituye un factor asociado. Es importante saber que el medicamento que se utiliza en el tratamiento de la diabetes gestacional es la insulina. No utilizamos hipolisemiantes orales por los trastornos metabólicos que pueden aparecer, además, de los efectos que pueden generar en el individuo que está en fase de crecimiento intraútero. Otros factores que pueden determinar la aparición de esta enfermedad son una inadecuada alimentación, la falta de actividad física, siempre y cuando no esté restringida, y padecer de obesidad. De ahí la importancia de una dieta saludable y el acompañamiento médico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!